Sí, 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 siempre hay que estar ahí, las situaciones, hablaba el otro día con los chicos, decía que las situaciones las tenemos, hay que esperar el momento nada más y aprovecharlo. Y la verdad que fue mi primera experiencia, cambiarlo con el clásico, muy lindo. Me sentí muy, muy emocionado cuando vi la gente ahí en la rotonda, la verdad que fue algo nuevo para mí, fue algo genial. No hay duda que eso es un buen impulso, ¿no? Sí, la verdad que sí, la gente ahí nos acompañó, se fueron caminando hasta allá y eso es, hay que valorar. ¿Puede ser que los tomó un poco por sorpresa esto de la gente y entró tarde, que no estaba cuando salieron a la cancha? Sí, sí, porque a nosotros nos dijeron que era por la gente, después por la ambulancia, no sé, algo así. Bueno, cuestión de que se había estirado 15 minutos más. Contame cómo fue la jugada de vos. Y fue una pelota que queda así media sucia y Juan Motron iba a pelearla. Y logra puntearla ahí y el arquero da el rebote y me queda ahí servidita para empujarla. Si hay algo que tiene este equipo es que presiona muy bien arriba, ¿no? En el primer tiempo erraron fácil dos o tres goles que de estar fino, creo que Merlo en 20 minutos liquidaba las acciones. Sí, yo creo que sí, que nos faltó ahí terminar un par de jugadas, pero bueno, como dije, las situaciones las tenemos y eso nos deja más tranquilo. Lástima que no se pudo aprovechar de esos tres que tuvimos ahí con el U y con el Bicho, una mía. Pero bueno, se ganó, eso es lo importante. Lás a la última mía. ¿A quién le dedicaste el gol y el triunfo? Como siempre, a mi familia, a Dios y a mi familia que está allá en Entrevío que hoy me estuvieron apoyando a morir.